Voy presentando a Nana Akieme. Ella es abogada y les recomiendo muchísimo que la sigan en redes. Todo su contenido es súper, súper relevante para nuestro trabajo y para el curso que estamos tomando. Así que vayan a Instagram y síganla. Y bueno, le dejo el espacio a ella para que se presente de cualquier otra forma que ella desee. Bienvenida, Nana. Hola. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por la introducción. Como bien has dicho, yo soy Nana. Me dedico al ejercicio de la abogacía. Soy abogada, pero luego también para mí parte de mi esencia, de mi personalidad, de mi tiempo, pues lo dedico a reivindicar derechos humanos, una filosofía más panafricanista en todo el continente americano, más evolución, más desarrollo también en Centroamérica y en Sudamérica, más alas, más cooperación, más recuperación de identidades. Esto es un poco a lo que dedico mis redes sociales. Entonces, gracias por haberme invitado. No, gracias a ti. Gracias a ti por estar aquí. Perdón, es que hay mucho ruido aquí afuera. Bueno, pues más bien preguntarte a ti, pues, ¿qué opinas un poco sobre la cooperación al desarrollo? Si habías escuchado un poco del programa en el que estamos o qué retos podemos plantearnos, ¿no?, en el trabajo que estamos ahorita estudiando y que muchos ya hemos desarrollado en campo. Bueno, yo en primer lugar animo a todo el mundo. Es verdad que vivimos en un mundo donde los títulos son muy importes, pero me imagino que un título es la calidad analítica de cada uno, porque en las escuelas, en las universidades, en los centros nos van a enseñar, para empezar, una parte de la historia que han seleccionado ellos, una parte de la historia de ese país que han determinado ellos, una parte de la visión con la que hay que mirar a otros países que han determinado ellos, pero tened en cuenta que no siempre la visión que te enseñan en los centros no es siempre la más correcta, no es siempre la que más va a ayudar al país al que tú estás mirando. Y digo esto porque en relación a lo que vosotros estéis estudiando, que es la cooperación al desarrollo, en esto sí estoy un poco formada, pero no en vuestro programa en concreto. Es verdad que antes de que te pusieras en contacto conmigo no había oído de vuestro programa. También es cierto que yo ya terminé mi carrera universitaria hace bastantes años, entonces estoy un poco fuera de lo que es ahora el ámbito estudiantil, aunque no paro de formarme, pero de manera autodidacta. Pero dicho esto, no creo en la cooperación al desarrollo, tal y como está estructurada por los países que la crearon después de la Segunda Guerra Mundial, no creo en esta cooperación al desarrollo, porque me parece que esta cooperación al desarrollo lo que ha significado es aplicar una visión paternalista hacia los países que ellos mismos habían destruido, cuyos recursos naturales habían tomado por la fuerza, cuyas etnias, cuyas opciones habían destruido, cometieron genocidios. Luego además entre occidentales y occidentales también se mataron entre ellos. Entonces, ¿cómo nace la cooperación al desarrollo? Por un enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS, donde Estados Unidos lo que quiere es decir veniros todos a mi lado y así os ayudo. Y luego esto lo extienden al resto de países, ya sea iberoamericanos, ya sea el continente africano. No creo en esta cooperación al desarrollo porque uno implica una visión paternalista. En África nos esclavizaron y luego nos colonizaron. En América Central y en Sudamérica cometieron todo tipo de genocidios, todo tipo de violación de derechos humanos, todo tipo de torturas, todo tipo de espolios. Entonces es muy difícil creer en que el mismo que te ha destruido, el mismo que pone trabas a que tú te puedas levantar, sea el mismo que te quiera tender la mano. Creo que esa cooperación al desarrollo está totalmente viciada. Está totalmente viciada. Creo que en 60 años de independencia, por ejemplo, en los países africanos, no hemos parado de ver programas de cooperación al desarrollo, no hemos parado de ver ONGs desembarcando en África para decirnos cómo beber, cómo comer, cómo sentarnos, cómo vestirnos, en qué creer, cuáles tienen que ser nuestras costumbres, cuál tiene que ser nuestra ideología. Entonces esto no es una cooperación al desarrollo, esto es un adoctrinamiento. Y encima es una cooperación al desarrollo que solo ha servido para generar más inestabilidad, si cabe, dentro del continente africano y para generar todavía más riqueza, si cabe, dentro de los países que colonizaron África, que colonizaron América. Entonces, ¿qué clase de cooperación al desarrollo es esta que no permite crecer a los países que ahora ellos mismos denominan países en vías de desarrollo? No creo que una cooperación al desarrollo consista en ir a una casa ajena que tú mismo has destruido y a partir de ahí, desde una visión totalmente paternalista, decir a la gente cómo tiene que crecer, cómo tiene que creer, cómo se tienen que organizar, cómo tienen que funcionar sus escuelas, cómo tienen que regir sus casas. Me parece que es un mecanismo a través del cual siguen colonizando a los países, en mi caso, en mi continente, a los países africanos. No creo en esta cooperación al desarrollo. De hecho, creo que la mayoría de los países africanos deberían de parar esta cooperación al desarrollo, deberían de recuperar sus propias identidades, como ahora está, por ejemplo, intentando poner de manifiesto el presidente de Ghana, que también se llama Naná, diciendo que, bueno, la diáspora del mundo entero está invitada a volver a África, ya sea a su país, ya sea a cualquier otro, para reconstruirlo. Creo que los países tienen que empezar por recuperar su propia identidad, por recuperar sus propios recursos y no darlos en bruto a estos que luego te quieren dar recuperación internacional. Van, cogen tus recursos naturales, luego te los venden a un precio cuya población no los puede ni pagar, pero luego te dicen, no te preocupes, que por otro lado yo te voy a dar una ayuda para que tú te puedas desarrollar. Y luego, por otro lado, creamos el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para ya tenerte endeudado de por vida e hipotecar el futuro de todas las generaciones venideras de tu país. Entonces, esto no es cooperación al desarrollo, esto sigue siendo colonialismo. Simplemente que ahora lo único que han hecho es cambiarle la etiqueta, desde mi punto de vista. Y además, hay muchas ONGs que en nombre de la cooperación al desarrollo lo que han hecho ha sido llevar enfermedades a África. Por ejemplo, está el caso de Nigeria con el tema de las enfermedades del SIDA. Está el caso con el tema de la Cruz Roja, la contaminación del agua. Entonces, claro, cuando tú ves que las mismas organizaciones, los que están detrás de estas organizaciones, son los mismos que han destruido nuestros países de manera sistemática y ahora son los mismos que hipócritamente dicen querer reconstruirlos, pero 60 años después, si cabe lo que vemos es más miseria, más inestabilidad, no puedo creer en su cooperación al desarrollo. Y luego, desde un punto de vista político, tampoco puedo creer en esta cooperación al desarrollo porque, por un lado, tienes, por ejemplo, en África, dirigentes panafricanistas que han intentado decir vamos a desligarnos un poco o al 100% de las consecuencias de la colonización y vamos a reconstruir nuestro país desde nuestra identidad, desde nuestra cultura. Y hemos visto que en África se han sucedido de manera continua golpes de Estado contra todo este tipo de dirigentes africanos con una visión más panafricanista. Entonces, viven los que sí siguen siendo esclavos y presos de los dirigentes occidentales, como por ejemplo Costa del Marfil, pero luego cuando tienes otro tipo de dirigentes que no quieren con esto, pues de repente desaparecen. Entonces, creo que esto es una hipocresía más de los mismos que han destruido partes del mundo, los países del sur frente a los países del norte, y no puedo creer en esta cooperación al desarrollo. Creo que la forma en la que se enseña en los centros la definición de cooperación al desarrollo, los valores de cooperación al desarrollo, pueden ser legítimos. Porque claro, cuando a ti te dicen la cooperación al desarrollo sirve precisamente para buscar la erradicación de la pobreza, para buscar vías de desarrollo humano, industrial, civil, político, educativo, en otros países, oye, pues está muy bien. Cuando lees la definición de todos estos tipos de elementos, de todos los valores de la cooperación al desarrollo, está muy bien. Dices, oye, pues muy bien, igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos, igual que todos los pactos internacionales para proteger a la infancia. Pero claro, luego ves que estos mismos son los que van con sus organizaciones y sus falsas ONGs, por ejemplo, a República Democrática del Congo, a coger todos los recursos, a la explotación infantil. Entonces, claro, yo por ejemplo me siento una persona afortunada porque vivo en un lado del mundo donde me formo y donde tengo acceso a toda la información. Que esto es un poco el privilegio que tenemos los que estamos en Occidente. Pero luego tengo la mayor parte de mi familia que está en África y yo veo las consecuencias de las acciones que hay aquí. Entonces tienes Occidente que se vende como el garante de los derechos humanos, pero en cuanto pasa sus fronteras empieza a violarlo sin ningún tipo de impunidad. Sin ningún tipo de impunidad. O sea, es libre albedrío. Podemos hacer todo lo que queramos. Y esto lo hacen en nombre de la cooperación al desarrollo. Entonces, no creo en esta cooperación. Lo siento, pero no creo. Creo que vosotros que os estáis formando, creo que el resto de la sociedad lo que tiene que hacer es tomar conciencia de cuál es la realidad, del impacto y del origen de cada cosa que se hace, de cada cosa que te venden, de cada elemento que estudiamos y empezar a cuestionarse. Por eso decía que más importante que un título es tu capacidad analítica. Es tu capacidad analítica. Porque yo puedo leer un tratado como abogada, como por ejemplo cuando hice un vídeo quejándome del tema de la vacuna en África. Claro, los que iban a violar derechos en los países africanos eran muchos de los que estaban en ese tratado internacional sobre ética en cuanto a la vacunación, en cuanto a los ensayos clínicos, el tratado de Helsinki. Pero claro, si son los mismos que luego van allí a violar, entonces ¿cómo vas a creer en ese tratado? Pues ahí está mi capacidad analítica para decir las reglas del juego son estas, pero la realidad es otra. La realidad es la de que el grande aplasta al pequeño y si puede se lo come. Esta es la realidad. Entonces, si me preguntas cuál es la cooperación al desarrollo en la que yo creo estando en Occidente y vosotros que os estáis formando para trabajar en este campo, desde mi punto de vista la mejor cooperación al desarrollo para todos aquellos países que están en vías de desarrollo es que todos tomemos conciencia de por qué estos países siguen en vías de desarrollo y que nuestra cooperación al desarrollo hacia ellos sea denunciar de manera activa lo que las grandes potencias, los países del norte, hacen a los países del sur. Esa va a ser la mejor cooperación al desarrollo. Te pongo un ejemplo. El francocefa. Es una moneda colonial que controla, que pertenece a Francia y que tienen en la actualidad 15 países en África. Y Francia, a través de esta moneda, se queda con el 50% del erario público de estos países. O sea, vosotros imaginaros la cantidad de dinero que pierden estos países que podrían invertir en su propia educación, en su propia revolución industrial, en su propia reconstrucción y que no pueden porque viven ya con la soga al cuello. Es decir, iniciaron su independencia con la soga al cuello, con deudas ilegítimas y encima teniendo que dar el 50% de su erario público a Francia. Claro, nosotros vemos a Francia, todo el mundo quiere viajar a Francia, hacerse fotos en la Torre Eiffel, todo el mundo quiere hacer eso. Pero quién se para preguntarse cómo genera su PIB Francia. Una vez que tú sabes cómo genera Francia su PIB, ¿qué haces tú para denunciar estas acciones? ¿Miras a otro lado y sigues disfrutando o dices voy a aportar mi granito de arena y empezar a denunciar activamente? Porque esta es la mejor cooperación al desarrollo. A lo mejor no necesitaríamos un Banco Mundial ni un Fondo Monetario Internacional si hubiera más gente que en Francia, ya no te digo en África, te digo en Francia, denunciaran abiertamente, oye, que vivimos en un país que se está quedando con el 50% del erario público de 15 países en África. Esto es indigno. Esto va en contra de todos los derechos humanos. ¿Por qué os quedáis con esto? Te pongo otro ejemplo, hablando también de Francia, el oro de Mali, también se lo queda Francia. Si la gente en Francia denunciara este tipo de cosas, a los dirigentes políticos de Francia les sería más difícil y tendrían mayor dificultad de justificar desde un punto de vista ético, moral y político y legal el quedarse con este tipo de recursos. Pues esta es la mejor cooperación al desarrollo que nosotros podemos hacer para poder ayudar a los países en vida de desarrollo a salir a flote. Gracias. Igual los invito un poco como a plantear ciertas, pues ahora sí que ciertas dudas o ciertas inquietudes que tengan. Mientras yo le quería preguntar a Nana también un poco sobre si crees que hay la posibilidad de generar proyectos sociales, o sea, no solo de países a otros, sino de regiones que pudieran estar en mayores niveles de pobreza, pero sin provocar una culturación. O sea, ¿qué postura crítica tenemos que tener al respecto? Creo que justo esa postura crítica, como tú lo mencionas, tendríamos que llevarlo también a nuestros ámbitos, que muchas veces son los ámbitos opresores sobre otros. Pero inclusive, si quisiéramos desarrollar algún tipo de proyecto social, ¿qué nos tendríamos que preguntar o qué tendríamos que hacer para no emprender un proceso de aculturación, o seguirlo? Yo creo que, en primer lugar, sea el país al que tú quieras ir a ejercer una labor colaborativa o de desarrollo. Lo primero que tienes que hacer es conocer el país. Lo segundo es conocer la cultura, conocer el sistema, cómo funcionan ellos, cuáles son sus tradiciones, cuál es su organigrama político. Porque lo que conocemos hasta ahora es yo llego y yo te impongo. Porque yo sé y tú no sabes. Esa es la cooperación al desarrollo que conocemos hasta ahora. Yo te voy a decir cómo utilizar tus recursos. Yo te voy a decir cómo hay que estudiar. Yo te voy a decir cómo te tienes que vestir. Oye, no. Que antes de la colonización ahí ya había pueblos, ahí ya había gente y ellos tenían sus mecanismos como los tenía España, por ejemplo, hace 100 años. ¿Entiendes? Entonces, ¿tú quieres ir a cooperar? Por supuesto, todo el mundo lo podemos hacer. Todos podemos ir a cooperar a todos los países, pero no desde una visión paternalista. Entonces, yo creo que la mejor cooperación al desarrollo cuando tú ya estás in situ, cuando ya estás en el terreno, es aquella en la que es participativa. Que, por ejemplo, tú cambias conocimientos. Esto me parece un buen tipo de cooperación porque, por ejemplo, tú puedes ir, no lo sé, a Kenia y ellos te dicen nosotros hacemos esto de esta manera y tú puedes ir y decirles podemos intercambiar tus conocimientos con los míos o unirlos para ver si de eso sale otra cosa. Pero siempre respetando su autonomía. Siempre respetando que tú no estás en tu casa, que estás en la casa de otra persona y que el poder de decisión lo tiene esa persona. Que no tienes derecho a imponerle cómo tiene que desarrollarse, cómo tiene que crecer. Entonces, creo que la cooperación al desarrollo tiene que ser una verdadera colaboración, no una imposición, no una visión paternalista. Y además, tú, por ejemplo, quieres ayudar a una sociedad, por ejemplo, tienes en Marruecos una cooperativa de mujeres que se dedican a recolectar, a tratar el aceite de argán. Tú no puedes ir a ellas y decirles oye, pues yo creo que lo tenéis que hacer así, así, así. No, pues a lo mejor es ir, escuchar, analizar y explicarles cuáles son vuestras necesidades y de qué manera tú puedes crear vías de cooperación, de contribución, pero nunca de imposición. Siempre se puede colaborar, siempre porque cuatro ojos suman más que dos y viajar es una de las maneras más bellas de aprender y eso no está en los libros, pero probablemente vayas a aprender mucho más por lo que entra por los ojos que por lo que leas y leer también es importante, pero viajar para mí lo es aún más porque te da un contacto humano que muchas veces los libros te impiden sentir y nosotros tenemos, somos personas que nos guiamos por el instinto, además de por el conocimiento, pero primero prima el instinto, entonces creo que es una de las mejores maneras de luchar contra la ignorancia, de conocer otras culturas, de conocer otras costumbres y una vez que las conoces es más fácil cooperar porque cuando tú empiezas a entender el funcionamiento de una sociedad es más fácil que tú puedas alcanzar grandes objetivos con esta sociedad. si tú vienes a mi casa y tú me dices naná, vamos a hacer esto así y así y así, yo me siento en una, ya de todos modos estoy en una posición de desventaja porque tú sabes que yo estoy en una situación de vulnerabilidad y por lo tanto me veo inconscientemente obligada a decir que sí a tu sistema cuando en realidad yo lo que quiero a lo mejor es ir por otro camino que quizás para ti no es el correcto pero es que es el que yo conozco y es el que más bien va a hacer a mi sociedad. Entonces para mí no cabe cooperación al desarrollo sin conocer los sistemas sociales, políticos, educativos, económicos de cada sociedad a la que tú quieras ir a cooperar. Gracias. Creo que Lisa quería hacer una pregunta y tenemos un comentario aquí que dice considero que esto que está transmitiendo Naná sobre cómo colaborar es para aplicar también en la parte de cooperación local. La escucha activa es importante al momento de cooperar. Es esencial, es esencial, es es esencial. Tú por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo, tú puedes ir por ejemplo a España, tienes asentamientos porque en España también es un país donde hay pobreza y donde también se podrían hacer proyectos de cooperación al desarrollo. Por ejemplo, en concreto en Madrid vimos ahora con el tema del temporal este de nieve un problema que salió a flote pero que lleva muchos años que es el de la cañada real. Por ejemplo, entonces tienes España que es un país que no se consideran vías de desarrollo pero que tú ahí puedes ir a aplicar también proyectos de cooperación al desarrollo. Pero ahora, si tú vas allí y tú les dices a unas personas en un estado democrático donde parece que los mínimos están garantizados pero ves que a pesar de eso hay un asentamiento y tú llegas y les dices mira, vais a salir de aquí y les vais a meter aquí pues probablemente la gente no te siga o si te sigues porque está en una situación de absoluta vulnerabilidad pero si tú llegas allí les dices cuáles son vuestros problemas cuáles son vuestras necesidades oye, tampoco vamos a ser hipócritas porque tampoco puedes solucionar al 100% los problemas de una sociedad por mucha cooperación al desarrollo que quieras porque los recursos no son ilimitados que esto es una consecuencia que el capitalismo nos ha hecho creer que los recursos son ilimitados y consumamos tanto como deseemos no es real no es real y a nivel medioambiental ya estamos pagando las consecuencias pero si tú vas tú escuchas tú entiendes los problemas luego ves cómo funciona la sociedad española es más fácil ayudar así es más fácil y lo digo a nivel local como puede ser a nivel autonómico como puede ser a nivel estatal los primeros que tienen que resolver los problemas de su casa son las personas de esa casa y luego tú con tu conocimiento lo que puedes hacer es aportar simplemente aportar pero reconociendo y entendiendo que por mucho que tú lleves lo que ellos necesitan en ese momento eso no te da el poder de decidir y ese es el problema de la cooperación al desarrollo actual que el que lo lleva quiere decidir y luego además quiere hacerse las fotitos de la vanidad entonces pues no creo que sea una cooperación correcta creo que además la cooperación al desarrollo es algo que hay que hacer en segundo plano y en segundo plano es no buscando protagonismo sino simplemente buscando resultados de acuerdo el famoso white savior lisa quería decir algo no se escucha creo tu micro si quieres lo leo a ver acá dice uno de los pobres uno de los profes de lichaf matala que hablaba sobre la cooperación sur sur y nos hablaba sobre el franco cefa y todo esto recuerdo que no estaba del todo en desacuerdo con la cooperación china pues a pesar de extraer muchísimos recursos y tener una visión deplorable en cuanto a la validación del africasismo construía infraestructuras que él consideraba que eran la base para que en áfrica comience a crearse una unión o sea esto cuál es la pregunta no he entendido creo que bueno lo que comunica lisa es que uno de los nuestros profes matala como que él no estaba del todo en desacuerdo con tener cooperación sur que era de china hacia áfrica y cuál es tu punto de vista hacia esta cooperación que lleva a cabo china en áfrica bueno creo que china en cierto en un principio cuando por ejemplo empezaron las las independencias china un poco lo que reprochaba era a los países africanos el que no hicieran los deberes para poder salir adelante porque prácticamente china adoptó la independencia prácticamente al mismo tiempo que la mayoría de los países africanos un año antes un año después pero podemos decir que todos los países hace unos 60 años que adoptaron que adquirieron las independencias y si hacemos una evaluación global sin entrar en mucho detalle 60 años después tú te das cuenta que china ahora mismo está compitiendo con eeuu por ver qué país es primera potencia mundial ahora tú tienes una china que se dedica a servir productos al mundo entero al mundo entero cuál es la diferencia entre china y los países y la mayoría de los países que conforman el continente africano china se cerró se cerró y entendió que quizás en un primer momento había que sufrir para poder progresar un ejemplo por ejemplo que siempre me cuenta un familiar mío que obviamente tiene muchísima más edad que yo y si vivió todos estos procesos es que china en un principio en materia automovilística por ejemplo lo que hacía era comprar un coche o dos coches a Europa los llevaba a china y los desmontaban y los volvían a montar tantas veces como hiciera falta y una vez que aprendieron el mecanismo de cómo se construyen coches china lanzó sus propias líneas automovilísticas y tiene sus propios coches entonces creo que este reproche de china a los países africanos es correcto es correcto porque creo que los países africanos debieron ser más panafricanistas y unirse más entre ellos cerrarse en banda no firmar esos acuerdos de independencia que firmaron muchos países con los países occidentales no generar las deudas que están generando porque también hay que ser objetivos por un lado está la injerencia de los países occidentales como Francia como España como Alemania como Bélgica en África para impedir que estos países se levanten que es lo que hemos visto a través de todos estos años con golpes de Estado enviando esta falsa cooperación al desarrollo pero luego por otro lado también está el reproche que china hace a los propios dirigentes africanos es decir china dice en Europa también nos ha querido generar inestabilidad Estados Unidos también nos ha atacado para que sigamos estando como hace 60 años pero a pesar de todo aplicamos las buenas políticas para poder levantarnos y 60 años después nosotros estamos compitiendo contra Estados Unidos servimos al mundo entero porque en África no podéis hacer lo mismo porque luego también está el problema de los dirigentes africanos que son avariciosos porque ese también es un problema que reina en África la avaricia el individualismo el querer utilizar el país para llenarse los bolsillos pero no para el interés general y esto es un gran mal que reina en la mayoría de los países africanos entonces creo que cuando China reprocha esto lo hace de manera justa ahora con el tema de las inversiones que está haciendo China en África tampoco estoy de acuerdo tampoco estoy de acuerdo tampoco estoy de acuerdo porque creo que al final es un nuevo modelo de prostitución de los países africanos una vez más es decir todavía no han terminado de 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 quitarse las cadenas de Europa y Estados Unidos y ahora empiezan con las cadenas de China que además es un mercado muy feroz es un mercado muy feroz entonces creo que que los países africanos si fueran si hicieran buenas políticas lo que buscarían es invertir en educación en desarrollo en seguridad jurídica en garantizar unos mínimos en sus países para que sean sus sus nativos los que empiecen poco a poco a desarrollar me da igual por ejemplo te puedo decir Senegal con todos los recursos materiales que tiene no necesita entregarlos en bruto lo que puede hacer es explotarlos en su propio país y a partir de ahí generar empresas las empresas generan empleo el empleo genera riqueza la riqueza genera inversión y así se va se va creando una cadena que es vital el desarrollo industrial y este es el problema de estos países que no están todavía industrializados y China lo que está haciendo es bueno no habéis hecho vuestros deberes pero ahora por otro lado yo me voy a aprovechar de la situación y es lo que hace y tampoco lo apoyo obviamente Muchas gracias por la respuesta ¿Alguien más quisiera preguntar? Anímense Bueno, yo me sigo entonces bueno, yo quería también a ver cómo contextualizo un poco creo que muchos de los proyectos que llevamos a cabo como lo dijimos ya es en países subdesarrollados o en países donde o en incluso en bueno, yo en mi caso en México es en comunidades rurales e indígenas ¿no? y bueno lo que sucede mucho es que creo que muchas veces queremos revalorizar ciertas costumbres la vivienda tradicional la cocina tradicional o sea como que hay una una intención de revalorizar pero al mismo tiempo puede caer en una romantización ¿no? que puede ser racial o incluso clasista entonces ahí como que yo este entro en una disyuntiva porque incluso en una de estas sesiones nos contaba una de las chicas ¿no? como uno puede creer que queremos dejar todo como era antes ¿no? con esta como esta ilusión de que se preserve una cultura pero tú le preguntas a un chico no sé de 12, 13 años ahí y te va a decir que quiere ir a la universidad ¿no? a la urbe o a países extranjeros entonces o sea digo no es decirles qué hacer ¿no? pero sí generar espacios yo creo que de reflexión para para realmente saber qué es lo que uno quiere porque tenemos tan metido la manera de desarrollo y de y de hacia dónde queremos ir que muchas veces ni nos cuestionamos si realmente es lo que queremos o lo que consideramos que está bien dentro de nuestros valores ¿no? entonces bueno preguntarte un poco tu visión sobre que como este romanticismo a veces pudiera caer en en un racismo tal vez no sé creo que que por ejemplo una persona de de 12 años que responda como tú has dicho es una consecuencia lógica de la historia cuando Europa desembarca en en América además de todos los genocidios que cometieron se instauraron impusieron su ideología impusieron su política impusieron su religión y ahora tú por ejemplo ves a las a los pueblos a las comunidades autóctonas 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 y mires donde mires en América no a lo mejor me estoy equivocando porque no tengo la información absoluta de todo pero desde lo que yo he conocido donde yo haya conseguido ver en América viven en situaciones de aislamiento tú te vas a Canadá país que se dice ser muy integrador muy respetuoso y los autóctonas viven en condiciones deplorables viven en como una comunidad aislada vamos a dar ayudas claro esto es una de las consecuencias de la colonización esto es una de las consecuencias el destruir culturas el destruir comunidades y como no exterminaron a todos ahora ¿qué haces? te aíslo y te hago vivir ayudas porque la mejor manera de tenerte controlado es tenerte empobrecido mientras más pobre seas menos te vas a levantar menos posibilidades vas a tener de querer reivindicar lo que estaba aquí antes de que yo llegara por la fuerza y 60 años después 100 años después un siglo después al final todos tenemos una identidad y ese es el problema que cuando colonizaron no acabaron el problema para ellos y el problema con el que nos encontramos ahora en la sociedad actual entendido de manera correcta en el sentido de como no pudieron acabar con ese sentimiento de identidad ahora en las sociedades actuales nos encontramos con esta disyuntiva y con estos problemas tenemos un sistema creado bastante eurocentrista de que todo tiene que girar en torno a Europa la concepción europea y ellos mismos han creado un sistema ideológico para devaluar al resto y no es injusto y no es ilegítimo que una persona joven que consume eurocentrismo 24 horas al día cuando vaya creciendo lo que quiera es eurocentrismo es normal porque es una consecuencia del propio sistema político que está puesto a disposición de todos tú vas a consumir esto te vamos a enseñar que estos son los ciudadanos de primera te vamos a enseñar que si vistes así vas a tener mejor reconocimiento te vamos a enseñar que si crees así tienes más posibilidades de obtener un trabajo de obtener un título de ser más aceptado en la sociedad ¿por qué? porque lo que reina es la visión eurocentrista y esta visión eurocentrista se ha impuesto al resto del mundo devaluando nuestras culturas nuestras etnias nuestras identidades nuestras comunidades y al final de manera inconsciente siembran el racismo en todas las personas porque tanto quieres parecerte al que te adoctrina que al final reniegas de lo tuyo y esto no solo pasa en Centroamérica o en Sudamérica o en América del Norte esto también pasa en Europa esto también pasa en África yo soy una persona que no he nacido en África yo nací en España y yo lo he visto los roles que yo consumía de belleza de educación los roles siempre son y los referentes siempre son personas blancas europeas siempre son los roles válidos no me enseñaban en el cole pese a la diversidad que por ejemplo existe en España que puedo tener otro tipo de referentes hay parte de la historia que en el colegio entonces no me enseñaron que también forma parte de la historia en España como las colonizaciones nosotros por ejemplo en España aprendemos se llama la colonización americana el descubrimiento de Colón oye no perdona quizás Colón se equivocó y llegó a América y lo descubrió para los españoles pero es que América ya existía pero es que además lo que subyace a eso es que tampoco te enseñan en el colegio que es que el continente americano antes no se llamaba así que lo bautizó así un europeo claro y ves que van pasando los años que van pasando los siglos y toda la historia todo eso que enriquecía muchísimas comunidades se ha ido perdiendo lo han ido devaluando para que la gente entienda que lo más importante para que la gente consuma que tú quieres triunfar en la vida tienes que parecerte a estos roles y si no estás dentro de estos roles no vas a triunfar y esto es una falacia y esto es una falacia entonces luchar contra esto va a llevar el mismo tiempo de inversión porque esto es una cuestión de siglos el racismo es un sistema que se creó para poder justificar el esclavizar a personas en un principio para el propio desarrollo industrial de Europa y luego para con la misma finalidad quitaron la etiqueta de esclavizar y pusieron la de colonizar quitaron la de colonizar y luego añadieron la de discriminar pero seguimos sufriendo prácticamente los mismos males prácticamente los mismos males entonces a mí no me choca tener a mi prima pequeña o a mi sobrina o a mi hermano pequeño o a cualquier otra persona de cualquier otra etnia que no sea la que ostenta el poder real en el mundo decir es que yo entiendo que me tengo que parecer más a estos o adoptar ese tipo de roles es una consecuencia de la historia al final somos un poco víctimas de lo que vivimos del contexto en el que vivimos consumimos racismo todos los días en América por ejemplo hay un problema muy fuerte sobre todo lo detecto mucho en América en Centroamérica y en América del Sur con la identidad con el ser negro o negra hay como una necesidad de renegar del color ahí todavía están muy vivas esas consecuencias de la colonización esa clasificación de etnias que España hizo en todos los países americanos que conquistó ese desprecio hacia el oscuro de la piel oye pero es que al final si nosotros nosotros no tomamos conciencia aunque no te lo enseñen los libros aunque no te lo enseñen los libros que es hora de revertir ese tipo de cosas no vamos a avanzar el mayor problema de la sociedad es que el racismo es un sistema que crean los estados no que crean las personas de a pie y luchar contra un sistema que crea un estado y que asume otro estado y otro estado y otro estado y otro estado y que además son las grandes potencias mundiales es muy difícil es muy difícil porque para empezar a ti te enseñan en tus libros en el instituto o en el colegio a estudiar por ejemplo filosofía y estudias por ejemplo a Cannes o a Bultet o a Montesquieu y nadie te dice que estas personas son racistas pero lo son y ahí estaban sus estudios sobre el racismo y sus justificaciones sobre cómo las personas en América o las personas negras eran ciudadanos de segunda o de tercera o no tenían ni siquiera la consideración de persona pero yo a la mi edad yo he estudiado a Cannes cuando era estudiante yo estudié a Cannes yo en la sociedad en la que vivo oigo cómo se utilizan expresiones racistas todos los días a todas horas entonces ¿quién nos enseña a identificar el racismo? el estado no salvo las cosas más flagrantes que es pegar a una persona porque tiene un color determinado de piel pero es que el peor racismo es el invisible y es el que empieza por el lenguaje y es el que empieza por los actos y erradicar esto es muy difícil y en tanto en cuanto no asumamos todos en nuestra vida cotidiana que hay que invertir este sistema político no vamos a avanzar y por eso vamos a creer que poner en alza una costumbre de una comunidad que está aislada dentro de un país al final parece una utopía como decía Platón que no es posible porque no creo que sea una cuestión de decir recuperemos lo anterior y desterremos lo nuevo ojo no estoy diciendo eso porque todas las sociedades evolucionan todas las comunidades evolucionan lo que sí creo cuando digo que hay que recuperar la identidad y las costumbres y las tradiciones es recuperar el espacio que nos han quitado hablo de eso de recuperar el espacio que nos han quitado en cultura en educación en arte en moda en tecnología en innovación en todo lo que tú quieras pero recuperar esos espacios y esto no es unas medidas de discriminación positiva no que es como lo llaman en el ámbito jurídico discriminación positiva perdona no es discriminación positiva son medidas correctivas son medidas correctivas porque vosotros lo que habéis creado es un sistema totalmente discriminatorio un sistema racial para poder justificar vuestros fines vuestro propio desarrollo industrial que es lo que siguen haciendo en nombre la cooperación al desarrollo cambian la etiqueta para poder justificar que como yo firmo un tratado donde tengo que respetar derechos humanos pues en mi casa yo tengo que aparentar pero luego me voy a la tuya y destruyo esto es lo que hacen y van cambiando las etiquetas aunque los actos siguen siendo los mismos siguen siendo exactamente los mismos quizás más maquillados porque ahora tienen que responder ante una sociedad que no está tan acostumbrada como la anterior a mirar hacia otro lado pero siguen haciendo lo mismo y por eso vemos que 60 años después unos los países del norte muy ricos los países del sur muy pobres los países del norte muy estables los países del sur inestabilidad total y absoluta total y absoluta y claro y cuando a ti te enseñan todos los días eso en la tele yo os voy a poner un ejemplo si a vosotros que estáis tú por ejemplo que estás en México a ti te enseñaran en la tele todos los días los asentamientos de España de la cañada de la cañada real las ruinas que hay en muchos de los pueblos de España que ya están totalmente deshabitados si eso te lo enseñaran todos los días 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 llegaría a un punto en el que tú dirías yo para qué voy a ir a España si eso es un país pobre si están viviendo en la calle si veo charcos si veo miseria y solo te enseñan eso tú consumes eso luego tú eres víctima de la manipulación del sistema porque solo te enseñan una cara de la moneda para seguir condicionando tus actos en beneficio propio porque cuanto más enseñen a la gente a la sociedad que no se puede ir a Centroamérica ni América del Sur porque ahí reina la inseguridad jurídica y vas andando por la calle y te van a pegar un tiro para quitarte el móvil o unos pendientes si te dicen que ir a África no puedes ir a ningún país del continente africano o bien porque hay dictaduras o bien porque hay miseria vas a coger ébola lepra el sida y todas las enfermedades existentes y las que no tienen nombre todavía también te dicen que las vas a contraer ahí oye pues a ti inconscientemente también te generan un miedo y condicionan tus actos y esto es una manera actual que utilizan para manipular a la sociedad porque África no es solo pobreza porque en España también hay pobreza pero la gente no asocia a España con un país subdesarrollado en vías de desarrollo siempre asocian a los mismos países pues tenéis que aprender a identificar que si esto es genérico es porque alguien está provocando que esto sea así porque tú te vas a Guinea Ecuatorial y ahí también hay coche y ahí también hay puentes Guinea Ecuatorial es un país que tiene petróleo que tiene frutos tropicales que tiene plantas medicinales pero si tú vives en un lado del mundo donde nadie te enseña esto pues al final todo el mundo quiere arrotar los roles de los países que mandan que son los países occidentales y por eso vemos esos flujos migratorios pero a nosotros nos corresponde tomar conciencia y empezar a revertir esa situación poco a poco y por supuesto reconocer el espacio que corresponde por derecho por derecho a todas las comunidades minoritarias y cuando digo comunidades minoritarias me refiero a sus costumbres a su vestimenta a su música a sus tradiciones a sus costumbres de hacer sociedad de hacer política y ya está no se puede llegar a los sitios y empezar a arrasar e imponer y es lo que hemos sufrido entonces al final de una manera u otra todos y todas somos víctimas del imperialismo Gracias nuevamente ¿Alguien más? Anímese a alguien más por favor Sí, no sé si se me oye o si se me oye Sí, perfecto Melena Hola A ver, mira pues no sé todo lo que nos estás contando al final son cosas que vamos intuyendo poco a poco desde España bueno, tú vives en España me imagino por ejemplo esto último que has contado me ha recordado una cosa efectivamente que pocas noticias como positivas y normales salen de países africanos hace relativamente poco leí una serie de proyectitos de jóvenes africanos y eran proyectos muy interesantes por ejemplo de comunicación había un grupo de informáticos claro, de repente ¿informáticos en África? pues claro es que hay informáticos en África no solamente es lo que tú dices es esa pérdida pero mira yo creo que lo pregunto que en casi todas las charlas soy un poco plasta a mí lo que me cuesta porque tengo pocos datos y conozco poco los contextos la verdad es ver qué ha ocurrido o qué está ocurriendo con en el caso de África nos estuvieron contando que está habiendo una tremenda migración de personas rurales a las ciudades y en muy poco espacio de tiempo las ciudades se están colmatando de personas porque están huyendo del mundo rural que les da aún más inseguridad tienen menos medios y tal entonces ¿qué contexto tendrían que recuperar esas personas? ¿qué contexto se pueden desarrollar esas personas? porque a veces tengo la impresión de que hay como una ruptura ¿no? como que se ha roto todo lo que había antes y lo que se ofrece es lo que tú dices esta especie de occidentalización horrorosa artificial que va en contra del medio ambiente entonces se puede partir de un momento anterior en África por ejemplo que es lo que probablemente tú conozcas más para desarrollarse como ellos quieran como si quieren ser una aldea rural o sea ¿cuál es el punto? porque nosotros no queremos imponer nada la cuestión es que claro se pueden encontrar soluciones ante esa ruptura ¿no? en las generaciones además también lo que estás contando de los jóvenes un chaval de 20 años ahora que ¿por dónde puede tirar? unos chavales de 20 años que quieren recuperar no sé no sé es difícil son reflexiones que mira tú me haces una pregunta en relación a un continente que tiene 55 56 países claro pues aterrizame en uno tenemos el gran problema del Sahara entonces que yo considero un país entonces tú me hablas de un continente de buscar una solución de un continente con más de 50 países donde cada uno tiene sus costumbres sus lenguas sus tradiciones su política yo te voy a hablar de España por ejemplo ahora antes de ir a África te voy a hablar de España en España tenemos un problema muy grave con las zonas rurales antes os he soltado una pincelada os he dicho si os enseñan imágenes de la cañada real o de las ruinas de todos los pueblos de España que se están quedando deshabitados antes os he dicho eso porque eso es un problema real el que tú me preguntas para todo un continente está pasando en España en España ya prácticamente nadie quiere vivir en las zonas rurales todo el mundo quiere ir a las ciudades donde se están produciendo masificaciones y donde tú pierdes en calidad de vida porque vosotros lo veis vais a Madrid vais a Zaragoza vais a Barcelona muchísima gente viviendo en una ciudad los alquileres son carísimos todo el día los transportes públicos tardas en llegar al centro formativo o al trabajo más de una hora entre la ida y la vuelta todo es hiper mega caro luego al final del día no tienes calidad de vida pero ¿qué es lo que te empuja a pese a ser consciente de que no tienes calidad de vida quedarte ahí y no volver a la zona rural? la falta de oportunidades la falta de oportunidades es esto ¿y qué provoca esa falta de oportunidades? una mala gestión por parte de la clase política cuando tú centras todo en unas zonas del país inconscientemente una persona que ha terminado de estudiar o una persona que no quiere estudiar pero que necesita trabajar para poder alimentarse para poder desarrollarse con unas condiciones mínimas y tú te das cuenta que en el pueblo donde vives empieza a haber escasez de médicos de centros sanitarios de bibliotecas de colegios al final es el propio sistema el que te empuja a irte de tu zona de tu casa a emigrar a otra zona aunque sea dentro del país y esto pasa esto es una realidad española la mayoría de los pueblos de España están totalmente deshabitados tú coges el coche y conduces una hora y media por ejemplo hacia Toledo los pueblos de Toledo tú ahí tienes casas en medio del campo que te cuestan a lo mejor 400 euros el alquiler o menos una casa completa con cuatro habitaciones con jardín con partela oye donde tienes calidad de vida donde no estás respirando humo todo el día pero ¿quién quiere vivir ahí? todo el mundo sabe que objetivamente eso es lo más sano lo que te va a permitir poder vivir más años de vida porque lo opuesto a eso es lo que vivimos en ciudades como Madrid donde vives en un constante ritmo de estrés y el estrés todos sabemos que te quita salud que te quita esperanza de vida pero aún así ¿por qué no sales de Madrid? por la falta de oportunidades que vas a encontrar en esos pueblos y eso es lo que está pasando en España entonces ¿cuál es la solución en el país en el que yo he nacido y en el que yo he crecido? un cambio de la mentalidad política un cambio de la mentalidad política y empezar a desarrollar un poco más estas zonas rurales por ejemplo mi pueblo en La Rioja mi pueblo está en La Rioja cuando yo era niña yo solo iba a veranear a mi pueblo en La Rioja y no había nada eso era todo monte una montaña el castillo del agua en la parte en la parte más alta del pueblo y cuatro casas y al final solo íbamos a veranear en cuanto acababa el verano todo el mundo volvía a las grandes ciudades porque es ahí donde tenían los centros formativos donde nuestras madres donde nuestras madres y nuestros padres tienen los puestos de trabajo y al final una persona no se puede permitir vivir en un pueblo si eso no le va a generar unos ingresos si eso no le va a permitir a sus hijos tener médicos tener un colegio al lado si el ir al médico te va a suponer a lo mejor tener que esperar un autobús que pasa una vez al día al final la gente dice oye pues igual renuncio a tener salud para ganar un poco en una falsa calidad de vida en la falsa calidad de vida donde dices tengo todo alrededor mía pero luego padezco estrés luego respiro todo el día humo entonces ese es el mismo problema yo creo que este problema es el que tú puedes ver que se va reproduciendo en el resto de los países quizás por unas razones o por otras por ejemplo luego tiene los movimientos de Siria que todos sabemos que es por un contexto bélico pero en los contextos que no son bélicos yo entiendo que es porque los propios gestores de lo público que eso es la clase política es pésima es pésima porque lo rico en un país es la diversidad y tú tienes que garantizar que en cualquier punto del país donde tú estés en este caso por ejemplo España haya medios de desarrollo medios asistenciales pero si al final lo que tú provocas es que todo el mundo se vaya a las grandes ciudades porque solo ahí están los grandes hospitales porque solo ahí están las universidades al final lo que estás es empobreciendo al país porque ¿quién se va a ocupar de cuidar el resto de España? todas esas cosas que tú podías aprender viviendo en esos países porque incluso dentro de España tú tienes diferentes culturas una cosa es la cultura española pero luego tú te vas a Soria y te vas a Cádiz y no es lo mismo la gastronomía no es la misma aunque todos seamos gastronomía mediterránea las fiestas locales no son las mismas la historia no es la misma aunque luego nos unan otro tipo de lazos pero este es el mismo problema que tú vas a encontrar en cualquier país del continente africano que no esté en un contexto bélico el que al final todo el mundo hace las mismas políticas y también esto en África creo que también el problema está en repetir los roles occidentales que es por ejemplo lo que no sé si habéis estado un poco con el tema del COVID África sobre todo muchos países de África África Central África Central tiene ahí un cordón que tiene una tradición de epidemias que no acaba que no acaba entonces en un contexto donde la forma de vida es diferente tú no puedes aplicar las mismas medidas que en otro país y al final yo lo que vi es que muchos países se dedicaban a hacer una réplica un copia y pega de lo que estaban viendo que estaban haciendo los países occidentales y luego vi una respuesta bastante racista de los países occidentales entre ellos España hacia países africanos que todavía no han llegado ni siquiera a los niveles de contagios y de muertes que ellos por ejemplo España y lo vi hace unos meses con Galicia que prohibió la entrada en la comunidad de Galicia a cualquier persona que viniera de África oye pero es que todavía no hay un solo país en África que tenga el mismo número de muertes y de contagios que tiene España España tiene más que prácticamente todo el continente entonces esa discriminación que la justifica el que somos un país racista y a lo mejor él no te va a ir a decir a la cara si yo soy racista no te dice la palabra pero con los actos te lo demuestra entonces creo que el tema de recuperar las zonas rurales viene de hacer otro tipo de política de hacer otro tipo de política y creo que poco a poco la gente se está dando cuenta de que el ritmo de vida que lleva en las grandes ciudades no es no es no es el sueño que les habían vendido y poco a poco yo tengo contactos y tengo amistades que se empiezan a alejar de Madrid para irse a otras zonas más tranquilas aunque quizás eso les conlleve el tener que coger el coche y conducir un poco más pero luego ganan en calidad de vida porque tienes mayor poder adquisitivo porque tienes unas zonas más verdes para respirar y para educar y criar a unos hijos y a unas hijas entonces creo que uno todo empieza por la concienciación en tanto en cuanto tú tomes conciencia como sujeto individual tú vas a buscar medidas correctivas y eso genera una espiral que al final se traduce en un cambio en la sociedad eso sí los cambios en la sociedad pues llegan precedidos o sea toman mucho tiempo toman mucho tiempo pero creo que hay gente que lo hace pero bueno también vivimos en un sistema del capitalismo donde al final estamos muy condicionados muy condicionados y nos han hecho creer que tenemos que consumir en exceso y muchas veces aunque tomes conciencia renunciar a todo ese consumo es difícil y más ahora con COVID esto de regresar a las áreas rurales yo lo veo acá todo el mundo lo está haciendo Mercedes Sí Nana es que me quedé pensando en algo que vos comentaste hace un rato y estoy de acuerdo y quería llevar como un caso de ejemplo que era la terminología ¿no? que era el discurso que era las palabras lo que nosotros usamos y cómo marcamos identificamos y que nos cuesta mucho cambiar y a mí hay algo que yo soy de Argentina o sea soy del país del sur sur y vivo en Colombia que sigue siendo un país que está en el sur pero entonces siempre hablamos de los países del norte y los países del sur y de hecho me llamó la atención porque participé en un debate que establecía la vulnerabilidad y la situaba entre países del norte y del sur pero nunca hablamos del oriente y del occidente y a mí me llama mucho la atención porque por ejemplo acá en Colombia cuando hablamos del occidente se habla de Europa y se olvida todo el resto del continente entonces el occidente es Europa el oriente es más allá y el resto de América no existe entonces también a veces geográficamente y verbalmente establecemos unas categorías en las que yo no me encuentro ni en el oriente ni en el occidente me encuentro en el sur pero no tengo ningún otro punto cardinal entonces nada eso era lo que te quería comentar es cierto que el racismo empieza en el lenguaje es como por ejemplo esa costumbre que yo veo que hay en España de hablar de América para referirse a Estados Unidos pero no para el resto de los americanos es decir que cuando van a hablar de Colombia dirán no los latinoamericanos cosas así pero no le llamarán americanos y a mí es algo que me choca mucho porque es como perdona del norte a sur del este a oeste eso es un continente eso es América ahí todos son americanos pero ahí está el racismo ese racismo de clases de decir yo soy americano yo soy más poderoso yo soy más fuerte vosotros sois el resto y al final como Estados Unidos es primera potencia mundial el resto de los países adoptan ese lenguaje los medios de comunicación adoptan ese lenguaje y al final toda la sociedad adopta ese mismo lenguaje en uno de los debates que yo tuve con una persona de Colombia esa persona me decía que estaba agradecida porque hubiera puesto en que hubiera sacado a relieve el hecho de que América antes no se llamaba América porque a esta persona por ejemplo no le gusta llamar a su continente así porque entiende que es una de las consecuencias del imperialismo y yo intento ser muy respetuosa es como decir cuando hablo muchas veces de luego necesitas utilizar determinadas palabras para poder identificar también porque si yo ahora te digo no porque los americanos autóctonos a lo mejor una persona con capacidad analítica va a saber a qué personas me estoy refiriendo porque me estoy refiriendo a los indígenas pero a mí por ejemplo indígenas no es una palabra que me guste mucho utilizar porque es como si ahora los que fueron a invadir encima han creado una clase como si oye ellos están ahí oye la mayoría de los que estáis en el continente americano no sois de ascendencia europea luego cuidado con creeros que sois más americanos que el que encontrasteis allí antes de invadir pero al final vivimos en un contexto donde sí parece que estos tienen más derecho que los que estaban y al final todo ese lenguaje toda esa dinámica forma parte del sistema racial puro y duro y ese es el problema que vivimos en un contexto donde todavía muchos países que debieran de ser fuertes todavía no lo son y China por ejemplo que ya sí es un país fuerte China sí puede imponer hasta cierto punto su cultura su costumbre China por ejemplo tiene sus propios sistemas informáticos su propia red de telecomunicaciones sus propias aplicaciones su propio internet Rusia exactamente lo mismo claro en Europa por ejemplo somos muy dependientes del producto americano y si no del producto chino pero España no tiene su propio buscador utilizamos Google no es nuestro es un producto estadounidense y ya si hablamos del continente africano de Guinea Ecuatorial de Mali de Senegal de Congo que todavía están con las infraestructuras de la colonización decía hace una semana el presidente de Ghana nuestra posición en Occidente cambiará cuando seamos capaces de cambiar nuestro punto de origen que es en mi caso el continente africano una vez que el continente africano empiece a ser fuerte nuestra posición la de la diáspora en cualquier parte del mundo en el que estemos estará reforzada la gente no mira igual ahora los ciudadanos chinos y chinas que hace 40 años o que hace 70 años donde eran un cero a la izquierda y ahora se abre las puertas a la sociedad china en todos los países para que prácticamente lleguen y en cierto modo hagan lo que quieran yo he visto en España cambiar la ley de la justicia universal solo para que no se detuviera diplomáticos chinos solo para que no se detuviera diplomáticos chinos por los genocidios del tíbet entonces al final vives en un contexto donde lo que manda es el dinero tanto poder tienes tanto vales y al final lo que tenemos que hacer los otros es sin repetir esos roles capitalistas que entonces dentro de 60 años o de un siglo acabarán con nuestras tierras pero ser inteligentes y decir oye pues igual si nosotros empezamos a cambiar si nosotros empezamos a sembrar una semilla si nosotros a nivel individual a nivel familiar a nivel colectivo empezamos a adoptar otro tipo de postura y tomar lo inteligente de este sistema y conservar lo inteligente del otro quizás seamos capaces de mantener de generar otro tipo de desarrollo otro tipo de sistema entonces a lo mejor eso es un poco la visión y el cambio empieza por uno mismo sí gracias gracias